Son las 7 y 22 y ya se encuentra con nosotros el invitado más esperado de esta temporada. Se ha hecho esperar, pero está muy bien. A nosotros nos ha costado Dios y su ayuda convencerlo y finalmente lo logramos. Aldo Mariategui está aquí en vivo en Abre los Ojos. Buenos días, Aldo. Hola, qué tal, buenos días. He venido por un tema de gratitud, Básicamente. Yo sé que me has estado correteando un buen tiempo para que venga. Y he venido porque te has portado muy bien conmigo cuando tuve este problema reciente. No sé si es una gratitud tonta, pero he venido por eso. Bueno, se agradece. En todo caso, los periodistas haríamos bien en salir al fresco y protestar cuando a cualquier periodista le caigan la boca. No solamente a nuestros patas, ¿no? Y en mi caso, bueno, está claro que no somos patas y mejor que así sea, ¿no? Sí, sí. Ahora es relativo. No digo que, yo no diría que me censuraron, pero hay un grupito que tú conoces. El grupito se protege y se ayuda entre ellos. La confradía. Nosotros estamos... No, no, no lo demoré a la confradía, la cavearada. Nosotros estamos en el perímetro. La gente que está en la periferia, no... ¿Y eso es bueno o malo? Bueno. ¿Por qué? Bueno, porque no me gusta ese grupito. Porque no me gustan esos grupitos que se ayudan entre ellos políticamente. Es una argolla, pues, ¿no? Claro, se protegen, se levantan, se publican entre ellos, trabajan en determinadas universidades, dominan la academia, se dan chambas en ONGs. Es todo un sistema, ¿no? Y los institutos de defensa de periodistas los copan, ¿no? Los copan y las becas y los viajes y... No estamos para eso, creo. Los encuentros de periodistas. Los encuentros, las camadillas, se levantan, se hacen chéris, publican un gran libro y es una recopilación de artículos. Claro, claro, claro. No. Sí, pues Lima funciona así. En todo caso, sí, yo también celebro no tener carnet en ese club. Cuando reciente contrataron en este canal, lo que se escuchaba en los pasillos era que tú ibas a ser el antídoto contra Humala. Que en este canal no querían que Humala sea presidente. Y la manera de evitarlo era contratar a Mariátegui como una especie de pánzer. Pero se usó un laboratorio y yo era el antídoto. ¿Lo sabías? No, no. Me imagino que yo dije, me han contratado porque soy un periodista polémico. Les interesaría... El esquema que hicieron en el noticiero en ese momento fue bien interesante. Fue bastante renovador poner al locutor con alguien que comente. Terminé también haciendo locución, ¿no? Pero era más o menos la idea. Que no lo disfrutabas mucho, ¿no? No, sí, sí, sí. Y lo que no disfrutabas es el horario, que creo que tú tampoco, ¿no? Ah, no, nadie. Nadie en su sano juicio podría disfrutar este horario. Sí, levantarte a las 4 y media es comida al aeropuerto todos los días. O sea, estás mareado el resto del día. Y no te terminas de acostumbrar, ¿no? ¿Y leer el pronter te gustaba? Sí, bueno, a veces tenía que leerse que hay un avión en Tasmania Occidental, tenía que leerlo. Sí, claro. Pero no es lo que uno disfruta más, ¿no? Pero comentaba, ¿no? El tema... Y mira que después en otros noticieros lo terminaron copiando, el esquema, por ejemplo, lo ves en todos lados. Terminaba comentándola con la compañera de turno. Pero entonces, ¿no sentiste que venías a Frecuencia Latina con una misión? No, no, no. Yo venía a buscar un nuevo camino profesional. Dije, la televisión, ¿por qué no? Mira que me ha servido. Entonces, dije, no solamente me quedo en el papel. No vaya a ser que mañana más tarde tenga que buscar otros horizontes. Mira que fui clavidente. Sí, hiciste bien. Si no estarías pateando el ángel. Hice bien en cambiar el resto. Por lo menos en el periodismo sí estaría. Pero a estas alturas, ¿sí admitirías que te hubiera gustado lograr que Humala no llegue a la presidencia? El 2011. Sí. Sí. Bueno, el gobierno ha resultado una sorpresa para todos. Para ti, para mí, para todo el mundo. Pero antes de que fuera una sorpresa. Antes no, antes sí. No, no, no. No quería... Como Chelsea le está dispuesto a bajar al infierno de la mano para que no suba Hitler, en ese momento yo también estaba dispuesto. Le tenía mucho miedo a Humala, sí. ¿La palabra es miedo? Sí, sí. Si le tenía miedo, tenía miedo a que ese otro Velasco. ¿Qué era lo que más te asustaba de Humala? No le creía en esta segunda campaña que se hubiese moderado. Él hablaba del modelo brasileño, que tampoco me gusta. El modelo brasileño acá está sobre elogiado. Pero no le terminaba... Y últimamente los brasileños no te caen tan bien, ¿no? No, no, no me caen tan bien. No para nada me caen bien. Yo he caído por ellos, pero creo. Pero... ¿Crees o estás seguro? No, no estoy seguro. Es una hipótesis que manejo. Sí, sí. Muy raro todo. Entonces, Humala yo tenía mucha desconfianza de lo que iba a hacer. A mí me sorprende mucho cómo Humala ha tenido esta ruptura, tanto con el Brasil como con la izquierda, ¿no? No me lo esperaba. Para nada. ¿Y creías que a punta de portadas de correo ibas a poder impedir la elección de Ollanta Humala? No, simplemente estaba manifestando mi posición política, ¿no? ¿Pero tú no crees que un periodista puede impedir que un político llegue al poder? No tenemos esos poderes. No tenemos esos poderes. ¿Estás seguro? No. Hay casos de periodistas que cambian la historia, como Woodward, pero que nosotros podamos cambiar un... No, aunque Luis Viro Quezada a mí impidió que llegue a la torre el comercio, fue un factor muy importante para que a la torre no sea presidente del Perú, ¿no? Podría verse de un caso histórico, sí. ¿Y un alcalde o una alcaldesa? ¿Que logremos evitar su elección? No. No tenemos tanto poder. ¿O precipitar su salida? No tenemos tanto poder. Yo creo que son los errores propios los que generan eso, ¿no? Pero yo creo que está siendo un poco modesto. Nos sobreestiman mucho a los periodistas. No tenemos tanto poder. ¿No estás siendo humilde? No, no estoy siendo humilde. No nos sobreestimemos. Tenemos alguna influencia sobre la opinión pública, pero finalmente decide. Mira lo que pasó con Fujimori en el año 90. Tuvo a todo el periodismo en contra y ganó. Y Humala también, ¿no? Humala, no. Humala tenía la República, tenía la Primera. Sí, pero si hacemos un porcentaje, el comercio estaba en contra, Perú 21 estaba en contra, Correo estaba recontra en contra. Pero tenía su gente también, tenía su apoyo político. Y la televisión tampoco estaba tan feliz como Humala, ¿no? Tenía mucho miedo, sí. Bueno, todos le teníamos miedo. Pensábamos que iba a ser otro Velasco. No ha resultado, no hay madera para tocar, pero hasta ahora no ha resultado lo que temíamos. Tú tienes una especie de trauma con Velasco, ¿no? Lo viví muy fuerte, fue el Chávez de mi generación. Entonces, sí, sí podría decir que es una especie de trauma. Pero que tu familia... Tú eras muy chico, ¿no te acuerdas? No, yo me acuerdo, me acuerdo, claro. Los desfiles, los... Tauacanal y Mamanta Pacha, todo me acuerdo. El intento de regimentación, todas las medidas que tomaban, las medidas estas tan totalitarias que había con las libertades públicas. Sí se sintió, ¿no? Y que las generaciones de ahora no se imaginan. No, no se imaginan, pues. O sea, Velasco era muy parecido a lo que fue Chávez. Solo que no tenía, gracias a Dios, ni la simpatía, ni la facilidad de palabra de Chávez. No tuvo esa proyección, no tuvo felimente herederos. Es que el PCR nunca llegó más del 2%, ¿no? Ahora, volviendo al poder de la prensa. Si Susana se va, ¿tú vas a sentir que un porcentaje de ese resultado es mérito tuyo? No, porque yo no he estado en el tramo final. No podría decirlo, ¿no? Yo no he estado... Fui oportunamente vacado. Vacado, revocado. Revocado. Y no, no diría que fui, yo creo que son sus errores. Por ejemplo, esto que estamos comentando fuera de cámara, cantar Flor de Retama a víspera de la elección, no creo que sea muy... Flor de Retama se asocia mucho a lo que fue Sendero en su momento, ¿no? Sí, totalmente. Es una canción que irrita a mucha gente, sobre todo a mi generación, que fue a tantos velorios. Y la gente dice, bueno, pero es solo una canción. Sí, claro, pero la letra es bastante clara y estaba... Y fastidia, sobre todo, el tema de que estaba vinculada a ellos, ¿no? Ahora, sí es cierto, y esto lo has comentado tú, que dentro del comité de campaña de Susana, uno de los principales problemas era Aldo Mariategui. Fabri habló de neutralizar a Mariategui. Y ese es el chisme que me dio. Claro. Es increíble. Sí, es increíble. Y a mí me consta que para ella era un dolor de cabeza permanente. Alguna vez conversé con la alcaldesa y sí estaba claro que te tenía entre ceja y ceja. Ahora, si lo pones, del lado positivo era su personal training, ¿no? Le hacía trabajar. Su sparring. Claro, porque le hacía trabajar. De tanto fastidiarla, yo creo que algo de lo que ha tratado de hacer ha sido por lo que se le ha estado presionando, ¿no? Porque el primer año fue... Casi los dos primeros años fueron inmovilistas, ¿no? ¿Se te pasó la mano en algún momento? Sí, sí, le pedí disculpas una vez. Hice un comentario sobre... Una broma de humor negro sobre su hija que sí. Y hablamos, ¿ah? Eso sí, sí, sí le pedí disculpas. Incluso ella me llamó, mira, tuvo ese gesto y yo le pedí disculpas, ¿eh? Bueno, los hijos no tienen nada que ver, ¿no? No, no, fue una broma de mal gusto, un juego de palabras. No debía serlo. En las discusiones... Ojo, ojo, la hija me atacaba y me decía... ¿Ah, sí? San Bacanuta en el Twitter. En el Twitter, esas cosas. Tampoco es que no se hayas metido ella. ¿Tú no tienes Twitter? No, no tengo Twitter. ¿Entendés a sapear? Tengo mi técnica que no la voy a contar y me entero. Pero también me daba ella, bien rico. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces hice un juego así un poco por contestarle y se me pasó la mano. Pero hay una serie de falsos Aldo Mariategui en Twitter, ¿no? La cantidad de Aldo Mariategui en Twitter y Facebook. No estoy en... ¿En ninguno de los dos? No, 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 no. Y lo digo públicamente, por favor. No estoy en Twitter, no estoy en Facebook. ¿Por qué? ¿Por cuidar tu hígado? No, por... Ah, ¿por qué no estoy ahí? No, no tengo tiempo de estar contestando tonterías todavía. Puede ser divertido. Y aparte el Twitter... ...depende de cómo se use gente que pone comita y harina ese día o cosas por el estilo. Sí, claro. Me parece absurdo estar en el Twitter para eso, ¿no? Comiendo papa a la guancaina, una foto, ¿no? Sí. O fui al aeropuerto y estaba Pedrito, ¿no? Sí, sí, sí. No es la pena, ¿no? Bueno, depende de cuán interesante sea tu vida, ¿no? Claro. Si la vas a ir reportando, por lo menos que pase algo. Muchas de las mujeres que están en política o en cultura o en arte han sido blancos de tus críticas. ¿Igual que los hombres? Sí. Pero... Creo en la igualdad de género absoluta. Claro, hasta las últimas consecuencias. Pero circula la leyenda urbana de que eres un poco misógino. Para nada. Me encantan las mujeres. No tengo nada de misógino. Una cosa es que te encanta y otra cosa es que las consideres iguales. Son distintas. Sí, absolutamente iguales. Las considero tan iguales que las critico igual que critico a un hombre. Claro. O sea, ¿por qué...? No, nunca he pegado a nadie. No, pegado en el sentido figurado. No le han dado la mano a nadie. Literario. Mira, dime, ¿por qué no son sujetos de críticas si son actores políticos o, no sé, lo que le esté yo criticando? Claro, claro. Pero, a ver, si a Rosa María Palacios le dices escultural... Bueno, ella también me pone algunas cositas... Pero es una señora, ¿no? Pero me pone algunas cositas que, bueno, uno toma el pelo también, ¿no? Escultural es una crueldad. Pero no es misoginia, ¿no? Es una toma de pelo. ¿Gordofobia? Ah, no, no es gordofobia. Pero, en todo caso... A mí también me ponen cosas terribles. Ah, no, claro, terribles. Mucho más duras, ¿ah? Que la derecha no debe ser la señorita de la clase. Sí, yo creo que... Que se debe a chorar también. A mí me influyó mucho el periodismo español en argentino y en liberación de Hillebrand. Yo decía, pero ¿por qué nosotros no somos así como ellos? ¿Por qué siempre...? Porque la izquierda ahora está jugando al proper, al caballero, pero ha sido sumamente agresivo. Corte el diario de marca y todas estas cosas. Eran muy fuertes. ¿Por qué no les contestas? ¿Por qué siempre nosotros hemos sido los que... Los inocentes, los buenos, los... ¿No? Esto es un combate al final, políticamente, ¿no? ¿Y entonces Liberación de Hillebrand te sirvió de inspiración? Me sirvió de inspiración la manera como escribieron. Me pareció una bocanada de aire fresco. Venía mucho... Yo venía también, pero en español era así muy directo. Era, porque han perdido bastante filo. Era muy directo. El argentino también dije, ¿por qué no escribimos así? ¿Por qué no somos así? Incluso utilizaba a veces alguna lisura. Cambiar un poco el tema, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que lo de DBA viene un poco inspirado en ti? Sí, lo que me sorprende es que lo... Lo creó alguien que estuvo vinculado al fucumorismo en su momento, pero... ¿A gusto Álvaro Rodríguez? A gusto no lo hizo. ¿No? No. Tafur fue el creador. Bueno, él lo hizo famoso, ¿no? Sí, pero el creador fue Tafur. Ah, lo de Derecha Bruta y de Chorada se le ocurrió a Tafur. No fue Álvaro Rodríguez. Ah. No, no, fue Tafur. ¿Y tú te sientes más achorado que bruto? Mira, yo no me voy a autocalificar. De repente soy muy bruto y no me doy cuenta. Pero hay que ser un poco achorado en este país, pues, ¿no? Sí, claro. Si no te la pegan. Si no te la pegan, se van encima a tuyo. Además, fue una respuesta un poco, creo, porque yo le decía fujicaviares. Porque hay gente que estuvo metida con el fujimorismo hasta el tuétano. Y hoy en día, pues, hablan de fujimori como que fuera el demonio cuando lo sirvieron en su momento, ¿no? Un poco para pasar piola con los caviares. Los caviares, entonces, los han asimilado a ellos y claro. Pero Augusto, Rosa María estuvieron en el régimen. Bueno, uno estuvo en una organización estatal, digamos. Puesto de confianza. Ok, cargo de confianza. En el caso de Augusto. Sí, eso no es... ¿Qué fue? Oficieté, el vicepresidente. Y él hablaba muy bien de fujimori cuando hacía las campañas de privatizaciones. Yo lo he escuchado. Lo he escuchado. Entonces, no me parece coherente, ¿no? Y Rosa María, bueno, trabajó con Pandolfi y estuvo... Iba al gabinete, incluso con Pandolfi. Las reuniones me han contado de ministros. Y después fue jefa de campaña, Gerdón Miller. Entonces, no sé por qué no asimilan eso, ¿no? Claro. Entonces, me parece un poco... Me molesta cuando me dan sermón y se hablan de esas cosas cuando se han estado ahí. Ahora, ¿cuánto simpatizas tú con Fujimori? Fujimori es un personaje que ponerlo en la balanza va a costar mucho históricamente terminar de medirlo, ¿no? Porque tuvo, un poco como Piero, la tuvo cosas muy positivas y tuvo cosas muy espantosas. Pero tú estás... No sé si nuestra generación va a tener la frialdad suficiente para medirlo. Creo que es una labor de historiadores posteriores, ¿no? Ahora, tú estás por el indulto, claramente, ¿no? Por el indulto porque considero que él debió ser condenado en el tema... Debió ser condenado por corrupción y en el tema de los crímenes por encubrimiento. O sea, yo creo que no se podía probar directamente que él hubiera ordenado específicamente que asesinen a estos grupos que mataron, ¿no? En tanto en la cantuta. Entonces, yo lo analicé con varios abogados penalistas y, bueno, lo que veíamos claramente era un encubrimiento, ¿no? Como hubo los ascensos posteriores, este tipo de cosas. Pero tú no puedes probar directamente que hay un nexo entre los asesinatos. Aunque en el caso de Barrios Altos, claro, usaron camioneta de palacio, ¿no? Entonces, ahí había un poco... Pero de ahí a decir que fue necesariamente... No, no lo tienes claro. Me parece que la teoría que se le aplicó esta de Roxy no era... ¿Tú hubieras preferido que gane Keiko? ¿Que Humala? En su momento, sí, claro. Claro. Sí, sí, Keiko no es su papá tampoco. Es otra persona, tiene otra visión, no es su papá. Pero sí es un poco más Yoshiyama, ¿no? Sí, pero ese lado, pues, serio, tecnócrata del fujimorismo, que no estuvo metido en corrupción. ¿Te consta? No, no, no me consta, pero Yoshiyama no ha tenido ningún problema político ni penal. Entonces, ¿a ti te consta? No. Allá, pues, me preguntas con una seguridad... No, no, sino que tú dices, no ha estado en corrupción. Bueno, yo no diría eso de ningún político. No, 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 pero, a ver, hubo investigaciones muy serias sobre... Y muy profundas, o contra el fujimorismo, cuando este cayó, y como él no ha estado metido en ningún problema, debe ser una persona seria, porque los miraron a todos con lupa, ¿no? Fue fuerte. Tú dices que los periodistas no tenemos el poder de hacer que la gente vote o deje de votar. No, no. Susana Villarán no habría ganado sin la ayuda de Bailey, ¿no? Sí, 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 Bailey, ahí sí te doy la razón, Bailey fue determinante, sí, sí, Jaime fue determinante. Entonces, a veces sí podemos... Ahí, ahí, ahí sí te doy la razón, sí, sí, Jaime, si no hubiera estado Jaime Bailey, posiblemente no... Bueno, también se dio la coyuntura que Curi se bajó del auto, ¿no? No, claro. En plena... Pero sí, sí, yo creo que Bailey fue sumamente importante. Ahora, en este momento hay un montón de periodistas que están con la camiseta del no. Y otros con el sí. Sí, claro, pero nadie los critica, ¿no? Y eso me llama la atención, porque es políticamente correcto. No, exactamente, ese es el doble rasero. Si tú dices, oye, estoy con el sí, te ponen en el Twitter que deberías ser imparcial, que los periodistas no tienen por qué ser imparcial. No, es imposible. Que por qué no eres imparcial, que no sé qué. ¿Y los otros qué? Los otros son corifeos, barristas de la señora. Guaripoleras. Guaripoleras, y ellos no están mal, ¿no? Están como bien, como políticamente correctos. Siempre y cuando que sea de manera expresa, y lo digas, ¿no? Y no esté la camiseta debajo del terno. Pero hay periodistas como Paola Lugas, por ejemplo, a quien también le dices escultural. Bueno, Peri está... Todos somos esculturales. Es una barbaridad. Es una broma simpática. Pero Paola está también jefa de campaña, ¿no es cierto? Trabaja en la municipalidad, claro. Claro. Sí, sí, sí. Ahora creo que lo pone en el Twitter, ¿eh? Que trabaja en la municipalidad. Sí, sí, sí. Y Francesca Abrivio, y una serie de periodistas que están trabajando para una causa política. Entonces, yo creo que... Siempre que habla full disclosure, o sea, que tú lo digas... Exacto. No, bueno, o sea, es que yo trabajo ahora, no, te quita mucha legitimidad. Si estás trabajando para ella, mejor que te callado. Sí. Claro. O retírate del periodismo y pasa a hacer trabajo de imagen, relaciones públicas. No seas tan... no necesitas ser tan... pero sí por lo menos ponerlo, ¿no? Decir, mira, trabajo para ella. Es que hay toda esta cuestión de... es como moda, ¿no? Ser políticamente correcto y... y es feo estar en el sí, eres mafioso, eres malo. Es muy maniqueo todo, ¿no? Cosa que le ha hecho daño a ella en la campaña. Además, las figuras que salen representando al no son todas buenas. Las que... parecen Tutankamu. Claro. Las que ponen los brazos así. Mónica Sánchez es insospechable, es un alma de Dios. Sí. ¿Quién podría tener sospechas sobre...? ¿Pero tú crees que hay gente que cambia su voto porque ve un cartel con Mónica Sánchez? No sé, yo no he hecho una campaña. No me parece que sea determinante. Creo que Fabri ahí ha acogeado un poco. No creo que esa campaña ha sido tan efectiva. ¿A quién habrías puesto tú? No hubiera hecho... no sé si el... Pelear políticamente en ese momento con estos carteles, con artista, farándula, etcétera, fue el mejor camino, ¿ah? Son tan caros, además, ¿no? Yo creo que ella, por ejemplo, él se mea culpa que hizo hace poco, lo debió hacer hace mucho tiempo. Perdió la oportunidad de ir al debate y vivir al debate el viernes. Ha tenido un par de oportunidades recientes que no se había aprovechado. ¿Tú crees que debió debatir con Patricia Juárez, con...? Por lo menos hacer presidencia. Por lo menos hacer presidencia. Mira, cuando estás jugando un partido tan complicado, porque yo creo que la tiene bien complicada, 10 puntos es una elección binaria, o entre 8 y 10 puntos de diferencia es... Es bien complicado voltear en una semana. Mira las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, que son casi binarias, te das cuenta, ¿no? Las encuestas de verso Obama con McCain o Obama hace poco con... 10 es un montón. 10 es mucho. Bueno, 10 es de acuerdo a quién, ¿no? Porque hay una encuesta que le da ganador también, hay para todos los gustos, ¿no? No, 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 eso no es serio, ¿no? Eso no es serio. La gente se está preguntando en las redes por qué Aldo y yo tenemos lapiceros en la mano. Porque somos periodistas, pues. Somos periodistas. Estamos listos para apuntar. ¿Qué pregunta está? Ya regresamos, esto es Abre los ojos. Son las 7 y 48 y estamos conversando con el periodista Aldo Mariatey, que ha venido luego de larga persecución. Aldo, en la Universidad Católica, tú cuentas, la gente te tocaba para saber si eras de verdad y eras el nieto, el nieto de José Carlos Mariatey. Sí, parece mentira, pero sí. Y luego ahora, ahora, este, prácticamente lamentan que lo sea, ¿no? No puso mi apellido, me ponen Aldo M. Alditus. Alditus. Con tal de no decir Mariatey. Con tal de no decir Mariatey. Aldo M., que me lo puso Birner, lo ponen mucho. Y el Alditus, que salió ahí en la... Que es una manera de caricaturizarte, un diminutivo peyorativo, ¿no? Bueno, pero, ¿tú qué crees que pasaría si José Carlos estuviera vivo? Le divertiría. Te leería, leería tus columnas. Le divertiría. Acuérdate que el abuelo de José Carlos Francisco Javier fue fundador del liberalismo del Perú. El prócer, ¿no? De la independencia. Entonces, hay una tradición también en la familia del otro lado. Además, ¿uno por qué tendría que pensar igual que a su abuelo? Esa parte no me queda clara. En todo caso, también pelearía con mi tío Sandro, que era de la opción popular. También hubiera discutido mucho con él. Ahora, Mariatey... Además, es un personaje de los años 30, ¿no? Es otro mundo. ¿No está un poco idealizado también? Porque, vamos, también tenía a su lado frivolón, ¿no? También tenía a su lado... Sobre todo al inicio, ¿no? Pero eso fue muy al inicio. De cronistas sociales, Juan Cronícudé. Eso fue muy chiquito, ¿no? Cuando entró al hipódromo, escribía en Lulú, en Variedades, ¿no? ¿Han leído esas crónicas? Sí, son simpáticas. Divertidas, ¿no? Sí, graciosas. Son simpáticas. Es un chico que recién está empezando. Un poquito deslumbrado por ese mundo del hipódromo, ¿no? Muy burrero. Sí. Sí, sí. Pero era lo que él llamó su edad de piedra, ¿no? Que la mandó a quemar y mi bisabuela no la quemó y la guardó. Después se hizo esa recopilación, ¿no? ¿Era amigo de Valderomar? Claro, 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 claro. Se sentaba... Que también tenía a su lado frívolo, ¿no? Delicioso. Muy interesante, ¿no? Valderomar es un frívolo agudo, con estas frases... Brillante. Una muerte muy prematura, ¿no? Seguramente le hubieran criticado mucho su aproximación al leísmo. Primero estuvo con Billy Ingursis, después había sido elegido diputado, como leía. Cuando muere. Yo creo que era diputado regional. Esté celebrando, muere, ¿no? Una muerte rara. Y además, bueno, era una bohemia que desgraciadamente no existe, ¿no? Sí. Sería lindo. ¿Cuál es la bohemia de Lima ahora? No hay. ¿La noche de Barranco? No. No, no hay, no hay. No hay, no hay. Tampoco tienes, pues, esa bohemia. Estaba gente brillante como Sánchez, Valderomar. Ya no hay, ¿no? No. ¿Quiénes son sus equivalentes hoy? Es que el mundo ha cambiado también. El mundo perdió mucho el hábito de la lectura. Estamos con la televisión, los aparatitos estos. En esa época había mucho más tiempo para reflexionar. Para conversar. No había televisión. La gente vieja me contaba que incluso, pues, lo que había eran tertulias en la tarde. Se leía mucho, ¿no? El cine, que te daban las seriales, que es posterior. Ahora tú vas a una reunión y todos están con el iPhone, ¿no? Claro, no te hablan. ¿Te pasa eso? Están con el aparatito. Sí, claro. Sí, estás controlando, pues, te mandan los mensajitos. Entonces, claro, no tienes ese tiempo. El mundo ha cambiado. Ya hemos perdido este mundo de grandes filósofos. Es a nivel mundial, ¿ah? De gente que reflexiona. No encuentras, ¿no? En España, ¿quién ahora? Tú estudiaste en España, ¿no? Sí. ¿Por qué te animó el periodismo? Tú eres abogado. A ver, yo estaba en España. ¿Estudiaste Derecho por si acaso y luego te dedicaste a lo que querías? Sí, fui a estudiar Política y estando en España, doctorado de Políticas, que no presenté la tesis, por eso no soy doctor. En la Complutencia, ¿no? En la Complutencia. Vi un día que había un aviso para máster de periodismo, me interesó, postulé, me becaron que entre los cinco primeros y ahí estudié, pues, en el país. Pero luego no me dediqué, ¿eh? En los 90 yo he estado trabajando en otras cosas. ¿Bancos? Yo trabajé consultor, trabajé agente comercial, viajé mucho, viví en otros países. Recién en el 98 regreso a la página Economía y Comercio. ¿Regresas? Sí, porque estaba en Costa Rica, estaba viviendo en Costa Rica. Y ahí me ofrecen el puesto, vengo a los exámenes y terminé siendo el designado. El editor de Economía, ¿no? Claro. Al final del 98... ¿Qué pasó con el 8? ¿Por qué te fuiste? Porque tenía una guerra de baja intensidad con el jefe de redacción y al final ganó el jefe de redacción. No nos llevábamos bien, había un problema de química fuerte con él. Ese fue el día. ¿Quién es el jefe o quién era? No sería elegante decirlo, ya pasó. No hay que mirar por el espejo retrovisor. La historia del periodismo. Sí, pero no nos llevábamos bien, teníamos esta mala química y el tema... Después me inventaron una leyenda negra que yo maltrataba al personal. Tengo la mejor relación con la gente que trabajó conmigo. Puedo darle los números de teléfono a toda la gente y pueden llamarla. Incluso estaba conversando con algunos de ellos el otro día. Nunca tuve problemas con la gente que trabajaba conmigo en el área. ¿Eras enamorado de Beatriz Bosa? Sí, salimos de una época con Beatriz, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Más o menos. ¿Una época o una poquita? Un año, algunos meses. Menos de un año me parece que fue, sí. Encantadora, mujer brillante. Brillante, inteligentísima. Muy fina. ¿Te enamoraste de su inteligencia o de su belleza o de las dos? Sí, indiscreto eres. Me deslumbró eso. Una chica encantadora, ¿no? Cualquiera, pues, es un privilegio estar con ella. ¿Tú estás soltero, Aldo? Estoy separado. ¿Te habías casado? Sí, sí, me casé. ¿Con Laura? Sí, sí, sí. ¿Y ya se separaron? Sí, sí, sí. ¿No divorciado? No, estamos en ese proceso. ¿Extrañas más a Laura o a su hijo? Los quiero mucho, me voy muy bien con ellos y no voy a hablar más de temas personales. Ahí quedan. Quería ir a tu lado de papá porque me han dicho que eres un papá chocho. Sí, 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 soy un papá chocho. Tan es así que le dedicas columnas al pediatra cuando no atiende bien al niño. Bueno, fue indignante, ¿verdad? Fue indignante, se lo mereció en ese momento. No, fue indignante. No puedes tratar a un paciente, a un cliente así. No te imagino de papá chocho. Tengo mi lado bueno y no tampoco... No, 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 que no es un lado bueno. Ni que fuera un tiranosaurus rex. Claro, pero te pones a jugar en el piso con chibolo, ¿sí? Sí, 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 el avioncito y todo eso, sí. Pero ahora están con los aparatitos, no te hacen caso. Sí, pues no, hasta eso se ha reemplazado. Sí, yo no soy bueno para eso, los aparatitos. Pero, ¿lo sigues viendo? Sí, sigo viendo. A ella también, tengo una relación magnífica. Muy buena. ¿Fue en algún momento un problema que Laura tuviera una agencia de asesoría? No, porque establecimos muy claramente cuáles eran los límites de trabajo de cada uno y yo no me metí en sus temas y ya no trataba de influenciarme. Fueron muy profesionales en eso. Además, sabíamos que mucha gente estaría atenta a eso, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Y su socio Mario Saldaña te reemplazó aquí en la tele por gestión tuya? No, 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 no. Hay una selección, sé que vinieron 10, 12 personas. No va a haber nombres porque me parece una indiscreción. Y él terminó siendo nominado. Yo no tuve absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver. No, lo digo porque, bueno, son amigos, entonces... Además, tú sabes cómo funciona este canal, es muy profesional. Esto no es una chacra que tú dices, oye, me voy y se queda... Mi heredero. Claro. No, pero... Esto nunca ha funcionado así. Pero pues, sí puedes proponer, ¿no? No, yo no me metí en ese tema. Me fui a hacer lo mío. No. ¿Te pareció bien que Mario Saldaña renunciara después del asunto del loco David y hoy Arce? Esas son decisiones personales suyas. ¿Sobre las que no quieres opinar? No. Pero sí llega un momento en que este trabajo que hace, por ejemplo, Chisac, o que hace, por ejemplo, Llorente y Cuenca, de asesoría en medios de comunicación a grandes empresas o a políticos, colisiona con el periodismo, ¿no? No, claro, no es lo ideal. Hay conocidos también de nosotros que dan estas charlas a mineras, las charlas a universidades, viajan por el interior del país. Bueno, a mineras y universidades yo haría una diferencia. Ahora, depende de qué universidad también. Claro. No, 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 no. Hay una diferencia. Pero es que hay universidades que tienen, pues, otro perfil, ¿no? Que están metidas en el tema político. Bueno, cada vez más, ¿no? Cada vez más. Entonces, meterte ahí no... Y luego son los que más pontifican, ¿no? A ver, si a ti te contrata la Católica para dar un seminario de periodismo... No pasa nada. No pasa nada. Pero si te contrata... Si te contrata la Garcilaso... Ya hay política, pues. Ya es otra cosa. Porque la Garcilaso está... Ahora la Católica no me contrataría, de lo por seguro. Seguro que no. No creo que Marcial Rubio me llame a... La Garcilaso está haciendo unos seminarios, pues, con grandes nombres, ¿no? Bueno, y Acuña en el norte. Y Acuña y la de San Martín, que también es bastión del APRA, ¿no? Pero tiene un perfil político más... En el límite. Yo diría mucho más fuerte esa Acuña, la Garcilaso... Esta que hay, ¿cómo son? San Ignacio de Loyola, de Dios Canseco, también. También. Bueno, obviamente, su apoyo a la campaña... Y le dan Chambanel Townsend, ¿no? No, y le da licencia para que trabaje con la vida. Qué rico, ¿no? ¿Cómo nos dan licencia con goce de haber un necesito? No, y encima Willy lo nombra que embajador. Sí, pues. Bueno, justo de lo que hablábamos, la argolla. O sea, quién es tu pata, quién no. ¿Quién te da una manito? No me gusta mucho pagar impuestos para que Willy sea mi embajador en Honduras, ¿no? Ahora en abril, cuando pague mi impuesto a la renta, a ver si yo estoy pagando... ¿Para qué estoy pagando el sueldo a Willy? ¿Para qué este señor estoy en Honduras? ¿Qué ha hecho para estar ahí? Si lo piensas así, uno sería deprimente pagar impuestos, ¿no? Es deprimente, porque a veces tú miras los huecos y después dices... Está mocha en Montevideo. ¿Pero qué te pasa con la mocha? Pague impuestos para que gane 12 mil dólares, ¿qué mérito tiene para estar ahí? Me has producido un ataque de... Pero es verdad, pues molesta cuando pagas impuestos y dices, miren lo que se va, ¿no? Qué rico vivir en Montevideo, ¿no? Es riquísimo porque estás entre Brasil y Argentina, es un país muy civilizado. Es una ciudad encantadora, a mí me gusta. No hay crimen, estás cerquísima de Buenos Aires. La gente es educada, te saluda a Buenos Aires, a muchos en la calle. Estir, estás con... Bueno, no es el mar, es el río, pero es muy agradable la ribera. Claro, la ribera, el malecón, es como un Buenos Aires chiquito. Y toda la gente. Y estás cerca de estas dos potencias, ¿no? Que viajas. No, la verdad es que mocha... Felicitaciones, estás pasándola bien, ¿no? La hizo linda. Bueno, son 12 mil dólares al mes de... Nada mal, ¿no? Y con todo pagado. Cuando no es embajador, ¿qué más te dan? Generalmente te dan chofer, te pagan la casa, te pagan los servicios, agua, luz. Es un paquete bien interesante. O sea, todo el suelo es para ti, no tienes que gastar en nada. Por lo general, ahora no. Ahora no. Antes cuando estaba el servicio más ajustado me han contado que a veces tenían que... Pero ahora no. Bueno, entonces en la siguiente campaña hay que ser voceros, pues ahí está el negocio. Hombre, ¿te gustaría montar el video? No, voceros. Dicen que Lisboa es la que más piden siempre. Ah, bueno, Lisboa también. No hay trabajo, es precioso. No hay mucho trabajo porque no hay colonia peruana. Estás en Europa, el clima es bueno. Es el lugar ideal, no hay peruanos. Claro, porque no tienes trabajo. No, digo que no tienes trabajo. No tienes trabajo, porque el trabajo de un cónsul en... La cola para sacar DNI, no hay nadie. No me imagino en Patterson, te volverías loco. O sea, ahí hay medio millón de peruanos casi, entonces hay mucho trabajo. Pero en Lisboa... Embajador en Lisboa, ¿no? Atenas también dicen que estamos bien. Bueno, en París también se le arranchan, ¿no? Pero ahí tienes que ser partero, ¿no? Tienes que ser ginecólogo. Es distinto, ¿no? Tienes que tener profesión médica, ¿no? Claro. Estaba pensando en algunos de los eternos punching bags de tu columna y de chiquitas. ¿Cuál? Javier Descanseco, que está muy enfermo. Bueno, lamento mucho su enfermedad. Está muy enfermo y le mando un abrazo desde aquí. No, no, lamento mucho su enfermedad. Sé que es bastante serio el tema. ¿Y a veces te da un poco de sentimiento de culpa? No, son usos de la política. Yo no le he provocado su enfermedad, ¿no? No, pues, claro que no. Pero a veces dices, pucha, fui muy malo con tal o cual. A mí me pasa a veces. No, yo creo que él es una persona también muy dura, muy agresiva. Y no, él no ha tenido tampoco mucha piedad con mucha gente. No creo que él todo lo tome tan a mal. No son usos de la política. Y efectivamente encontramos, pues, este tema de la bolsa, ¿no? Sí, lo hubo. No estás seguro. Sí lo hubo. Sí lo hubo. Ah, no lo estás preguntando. Sí lo hubo. No, no, sí lo hubo, pero por eso lo suspenden, ¿no? O sea, hay un conflicto de intereses. El conflicto existió, existió. No digo una cosa penal, pero una cosa ética, sí. Ahora no quiero hablar más de él. Es poco elegante, ¿no? No, claro. En realidad... Y ojalá que se mejore. Ojalá salga de este trance. Sí, es lo que todos deseamos. Es un trance muy... No se lo deseas a ningún ser humano, ¿no? Pero no te parece que... A ver. ¿Suspenden a Discanseco y no suspenden a Chejade? ¿Sigue siendo congresista? No, eso fue un escándalo. Pero acuérdate que Discanseco lo defiende. Sí, pues. Es la política. No, Chejade debió ser suspendido, no. Pero se le blindó, ¿no? En el Congreso por lo menos se le blindó. Se le blindó porque, según me cuentan, si lo suspendían, el accesitario era Manuel Dahmer. Ah. Claro. Pequeño detalle. Entonces dijeron, mira, si entra Dahmer, ya suficientes problemas tenemos con Discanseco en la bancada, ya se le hace el dúo dinámico con Dahmer, ya tenemos un problema político más gordo. Entonces mejor tenemos a este, que es una especie de... No lo estoy diciendo de forma peligroativa, pero una bacteria ya sin toxinas. Ya es un hombre que ya... Ya es una especie... Felizmente que no es peligro. Y ya es una especie de muerto, claro. Y es una especie de muerto viviente, ya que puedes hacerte Chejade. Entonces me parece, por lo que me dijeron, el cálculo fue por ahí, ¿no? Entonces este va a estar ahí calentando la banca, pero no va a fastidiar. Dahmer sí sería, pues, un elemento incontrolable, ¿no? Dahmer que hacía campaña con su baloncito de gas, ¿te acuerdas? Sí, que el gas es el chiquito. 12 soles. Que valen 12 soles. Es que era de ese tamaño el balón que yo coge 12 soles. Claro, claro. Es que debió decir, el que vamos a vender es este. Este de los 12 soles. El gas de los 12 soles. Entonces esa fue la jugada de tres bandas, ¿no? Qué buena esa, ¿no? 12 soles. Bueno, es que a la gente le gusta que le engañen. Eso estoy convencido. Es como el amor, ¿no? Les hacen unas promesas en las elecciones que viven, pero se la creerán y se la creen. Es que se la creen, ¿no? Es una cosa que tú dices, pero ya cuántos años tienes, todavía sigues pensando que te van a dar las cosas así de fáciles, que va a bajar de 35 a 12 soles y un montón de gente te lo decían, los focus group salían. Sí, claro. Claro, y tú decías, pero pueden ser tan tontos. Pero la gente, bueno, quiere creer, ¿no? Quiere creer. Quiere creer, claro. Believe. Vamos a hacer otra pausa. Ya regresamos con Aldo Mariategui. Son las 8 y 8 minutos de la mañana. Aldo Mariategui me acaba de preguntar si a las 8 termina la entrevista, ¿no? Termina a las 9, porque no tenemos más invitados, lo siento. Esto es una emboscada. Es una emboscada. Oye, hablando de emboscada, la famosa emboscada con Mónica y Lucar a Humala. No, no fue así. No, 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 no. Ahí eso es otra leyenda negra. Sí, ¿no? Yo llegué, estaba sentado y me dicen por el interno, oye, te vamos a pasar Humala. Dice Lucar que te pase Humala. Le dije, no, 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 no. No, primero porque me hubiera gustado prepararme a la entrevista y segundo, se va a ver como un apanado. Y no, mira, que es una oportunidad, que está sentado ahí, que no sé qué. Y bueno, lamentablemente terminó siendo eso, ¿no? Un poco que Humala como entrevistado, y tú lo has vivido, desespera. Porque no contesta, contesta cualquier cosa. Entonces, puedes perder, yo perdí un poquito la correa, ¿no? Porque le preguntas una cosa y te dice, no sé, el clima está malo. Tú le dices, no, te he preguntado tal cosa y te vuelve a decir, bueno, no hay anchoveta. Te contesta lo primero que se le viene a la cabeza. Entonces, claro, tú dices, oye, me está faltando el respeto intelectualmente, ¿qué le pasa, no? Entonces, te desespera un poco, ¿no? Es un buen entrevistado, ¿no? No es un hombre con recursos, con maña. No es un orador. ¿Es un hombre inteligente? Sí, tiene una inteligencia mediana. ¿Qué tipo de inteligencia tiene el presidente? Emocional, por ejemplo, la tiene buena. Conecta bien con el público. Eso la tiene. ¿Cuál? No analítica, analítica es ella. ¿Él no? No le veo una inteligencia analítica, le veo una inteligencia más emocional, más de empatía. ¿Es un hombre culto? No, no diría que es un hombre leído especialmente, ¿no? El papá parece que los obligaba a leer desde chiquitos, ¿no? Pero qué tontería. O sea, las cosas que habla el papá, no creo que... Te parece un personaje pintoresco, ¿no? Pintoresco, pero Hitler también era pintoresco y terminó siendo peligroso. El papá de Humala con poder hubiera sido terrible. Las tesis que tienen los cobrizos y esas cosas... Tú ves a Mussolini en el balcón y te da risa. Pero lo que conseguía. Pero lo que consiguió hacer, ¿no? ¿Por eso crees que es irresponsable darle pantalla al papá de Oyama? Me parece que es irresponsable y es perverso con el mismo presidente. Porque estás, pues, un problema familiar delicado, que ya parece que esa brecha no se ha superado. De estar sacando al señor cada vez que dice una de estas pachotadas, ¿para qué? No siendo un referente político tampoco. Porque las dice, ¿no? Porque es llamativo. Porque quiere cámara, pero no es un referente político tampoco. Nadie lo ha elegido. Entonces es un poco lo que le pasaba a Jimmy Carter con su hermano Billy, ¿no? ¿Te acuerdas que tenía un hermano que hacía pisa en los aeropuertos y todo esto? Y le sacaban la foto al pobre Jimmy Carter. Y él no tenía la culpa que el hermano sea un granjero tosco. En todo caso, Antauro sí es más protagonista político. Sí, porque tiene el intento de golpe de Estado, tuvo un movimiento político. Antauro sí es un político. Sí es un político peligrosísimo, ¿no? Tiene unas visiones nazi-cobrisas. Pero quién sabe si es peligrosísimo. Hace dos años me habrías dicho que hoy Anta también es peligrosísimo. No, 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 pero ya nunca habló de esta especie de genocidios que habla Antauro, ¿no? Antauro ya es más heavy metal, ¿no? Sí, ¿no? Claro, más peligroso. Tiene cosas así como media de psicópata, asusta. ¿Y tú crees que haberlo visto fumando un troncho derriba su imagen? No, en el Perú nada derriba tu imagen. ¿Nada derriba tu imagen? Mira las cosas. De otro presidente se habló que paraba en juergas y también consumía ese tipo de cosas y... ¿Otro tipo de cosas? Más fuertes. Y ese candidato terminó siendo presidente. Acá en el Perú... El pueblo olvida rápido. No, yo en las campañas he visto sacar cosas que en otros países hubieran acabado contigo, ¿no? Y acá a la gente no le importa, ¿no? Normal nomás. Muy normal. Siempre que te acusan de ser demasiado conservador, tú dices estoy a favor del matrimonio gay y de la marihuana. ¿No? Yo legalizaría... No, las drogas en general. Yo creo que el problema de las drogas es que hay un mercado negro muy apetitoso que genera la delincuencia. Entonces, la única manera de acabar con esa delincuencia es el método represivo no ha funcionado. Mira lo que está pasando en México, en otros países. Incluso ya se está viendo en Colorado y en Washington, el estado de Washington, ya están legalizando este tipo de cosas. Porque yo creo que la represión no funciona. No funciona, da dinero. Es lo que pasó con el prohibicionismo y el alcohol, ¿no? O sea, disparaste la botella de whisky de 10 centavos a 3 dólares. Entonces, ¿tú crees que legalizar la droga acabaría con el problema? No acabaría con el problema de drogas, sí. Acabaría con el problema de la delincuencia, sí. De todas estas mafias, ¿no? Que son tan poderosas y que matan tanta gente y que están teniendo poder político, económico. Son muy... Eso, yo creo que por ahí sí. Ok, esa es una de tus pruebas de que no eres tan conservador. La otra es que estás a favor... No, Gary Baker, incluso el premio Nobel, has hecho un estudio sobre eso. Sí, 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 bajaría. Mira, Friedman también estaba a favor de la legalización por tema del crimen, ¿no? ¿Y estás a favor del matrimonio gay? Sí, fui de los primeros a escribir en mi columna. Porque te acusan también de homofóbico, ¿no? Entre otras fobias. No, nunca he sido homofóbico. He tenido varios amigos gays. No pasa nada. Y yo escribí eso. Ese argumento de tengo varios amigos gays siempre lo escucho. Yo también tengo varios amigos heterosexuales. Pero yo no tengo... ¿Pero qué? Nunca he sido homofóbico. No he tenido... ¿Alguna vez he tenido una...? ¿Amigos negros tienes? Sí, sí. ¿Alguna vez he tenido alguna expresión...? ¿Qué tiene que ver? No, pero lo que voy es que... No, pero se supone que si eres homofóbico no tienes un amigo gay. Si eres el cucuzclán, no tienes un amigo negro. Si lo sabes. Tampoco, no me digas, ¿ah? No tienes un amigo gay si sabes que es gay, porque a veces no sabes. Siempre te enteras, hombre, ¿sabes? No siempre te enteras. Ah, te das cuenta, hombre, de verlo. No siempre te enteras, Aldo. Ah. En Lima hay mucha gente en Closetaga que pasa piolaza. Bueno, tú ya sabes eso. Pero yo de los que veo... ¿Tú también? Sí, pero yo de los que veo, pues, no tengo nada contra ellos. Mira, los dejaría hasta adoptar. Los dejaría hasta adoptar. Claro. Gracias. Claro. Es que hay una polémica mundial y en países europeos no se va a permitir la adopción. Y me parece que hay parejas heterosexuales que son terribles padres, ¿no? Bueno. No son el ejemplo de padres, precisamente. Sucede que la mayoría de padres son heterosexuales. Claro. No, 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 digo, pero hay padres heterosexuales que no son un ejemplo. No, claro. Eso no te garantiza que la educación vaya a ser buena o lo que sea. Sí, permitiría la adopción, que mira que mucha gente dice no. ¿Y te parece eso conservador? No. ¿Pero esos son los únicos dos ejemplos que tienes o tienes más? Tengo varios más, no se me vienen a mí a la cabeza. ¿Cuál otro? Porque siempre te escucho decir... Permitiría la eutanasia. Ahí está. Permitiría la eutanasia. Yo también firmo eso, ¿no? Yo permitiría la eutanasia. Yo he visto casos de terminales que la verdad, si la persona desea salir de ese calvario, es una decisión personal que hay que respetar, ¿no? Uno debería tener derecho a decidir cuándo irse. Exacto. Entonces, ahí sí permitiría la eutanasia. Sí, sí me parece que no tienes por qué meterte en la decisión personal de alguien que está sufriendo en exceso, ¿no? Sí, de acuerdo. Siempre te ha molestado que te digan facho. La palabra facho te subleva. Porque primero demuestra mucha ignorancia. Un fascista cree... Sobre el fascismo. Cree un partido único, cree un líder único, cree una movilización determinada, son muy estatistas, manejan la economía, ven mucho el tema laboral, muy regularizado, muy regulado, perdón, como lo vivías con los sindicatos en España de Franco, el derecho de laboro con Mussolini. Son expansionistas, son guerreristas. Yo no estoy con ninguno de esas cosas. ¿Cómo me pueden decir facho? Un fascista es un... Hugo Chávez. Es un ejemplo, por ejemplo, de fascismo. Valga la redundancia. Él, yo lo veía más que un líder de izquierda, es un líder fascistoide. Mesiánico. Mesiánico, partido único, los discursos musolinianos. Megalómanos, ¿no? Megalómanos. Yo lo entiendo como la izquierda local lo idealiza así. Porque si tú lo ves, es un fascista clásico. Perón, diría mucho de fascista. Tú has dicho que es el Perón caribeño. Sí, 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 sí. Y va a quedar su impronta muchos años marcando la sociedad venezolana como Perón ha marcado la Argentina, ¿no? Y has dicho también que las viudas de Chávez están llorando su banquero. Bueno, era el que ponía la plata, ¿no? Ah, mantenía Cuba, le daba muchas facilidades a Evo en Bolivia, tenía este juego con la señora Kirchner. Todas estas islitas del Caribe que eran veintitantos votos a favor de él en la OEA. También le mandaba petróleo barato, Nicaragua. Y a la campaña de Humala también, ¿no? En el 2006. Tuvo cantidad de testimonios, ¿no? Él era muy imperialista, muy hegemonista, trató de moverse por todo el continente, ¿no? Y tuvo cierto éxito. En el CPL y en los funerales de Hugo Chávez, que hechos de paso son extensos, Ollanto Humala ha dicho que Hugo Chávez es un ejemplo a seguir y Keiko Fujimori se ha preocupado por esta declaración. ¿Tú crees que habría que leer entre líneas en eso de que es el ejemplo a seguir? Humala tiene un poquito un sentido de culpa con él, lo bancó en la campaña del 2006, luego él se aleja, no entra a Lunasur. Entonces yo creo que estas declaraciones, o quiero creer que estas declaraciones son diplomáticas, como la tontería esta de establecer tres días de duelo por Chávez. El último duelo de tres días era el de Juan Pablo II. Aquí no fue Pío XII, no fue, que eso lo escribió el otro día Eduardo Ponce, el embajador. No, no, Juan Pablo II fue más reciente. Y el Papa Pío XII, según lo que yo leí de él, fue Pío XII. En todo caso, dos papas y Hugo Chávez. Claro. ¿No? No eres papas. Sí, pues. Claro. Yo no sé hasta qué punto a los peruanos nos ha consternado tanto, ¿no? Como para que haya tres días de duelo. Yo personalmente no hubiera dado ni media hora de duelo. No, tú no estás consternado, claramente. Pero ni siquiera diez minutos, ¿no? O sea, se murió como se muere todo el mundo y ya está, ¿no? Sí, suele pasar, ¿no? No, 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 sucede. Ahora, ¿le reconocerías algo bueno a Hugo Chávez? Que era gracioso. Ya, pues. Era gracioso, sí. Te daba caráctulas, era gracioso. Era ingenioso. Yo reconocería sus orquestas, mira. Me quedaba fascinado con las orquestas. Claro, las orquestas infantiles, juveniles. Era gracioso. Eso sí, hay que reconocer que tenía mucha... Era su mongo, gracioso. Pero de ahí, ¿no? Era un impresentable en todo. Tremendo. Me encanta esa palabra que se ha puesto de moda, impresentable. Los del no dicen, Marco Tullo es un impresentable. Tú me dices que Chávez también. ¿Qué significa impresentable? ¿Que no se lo presentas a tu mamá? No, que no es presentable ante lo demás. No necesariamente solo ante lo demás. Que habría que esconderlo. No, que es... ¿Por qué? Es un cúmulo de efectos. Por ahí va. Es un cúmulo de efectos no lo hace presentable. O sea, no es una cuestión de aspecto. No, 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 no. No, hay gente que puede ser bellísima, que es impresentable. Impresentable. Mónica Delta ha podido trabajar muy bien contigo durante ya años, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pregunto si tú sientes que si Mónica tuviera su programa y tú tuvieras el tuyo, habrías durado menos. Nunca me he puesto en esa hipótesis. La verdad, estoy muy contento en trabajar con ella. Me enseñó muchísimo. Es una persona que tiene muchas horas de vuelo en televisión y es muy generosa enseñándote, es muy tolerante. Estoy contento trabajando con ella. ¿Y has pensado qué pasaría si hicieras el programa solo? No, lo hemos hecho solo a veces cuando uno se va de viaje. No, claro, pero probablemente serías un dolor de cabeza para los broadcasters de este canal. No, no me he planteado esa hipótesis para mí. ¿Tú no crees que Mónica tiene un poco la chamba de serenarte? ¿Mi loquera? Ella me pone el electroshock. No, bueno, pero en todo caso, algunas de tus compañeras, como por ejemplo Claudia Cisneros, con quien hablé ayer preguntándole qué te preguntaría. Ya se amistaron. Ya nos amistamos y ya se amistaron ustedes también, ¿no? Yo nunca me velé con ella. ¿Nunca te velé con ella? Nunca me velé con ella. No, teníamos nuestras discusiones, pero después fuera de cámaras, muy bien con ella. Bueno, ella recordó que más allá de las discrepancias que hubo en pantalla, me dijo que eras un tipo muy caballero, que a veces ella venía muy desabrigada y tú le ponías el saco en los hombros y se llevaba tu saco. Que tenía ese tipo de cosas que en realidad son inimaginables, déjame decirte. Sí, sí, como lo del niño que jugaba. Sí, sí, sí. Destruyen totalmente tu imagen pública. Deberías cuidar que estos detalles no se sepan. No, no, es una desgracia. ¿Te humanizan? Ser el villano en la película de Jace Bong es lo interesante. Ah, pero claro, claro. ¿A quién recuerda más la gente? ¿A Batman o al guasón de Heath Ledger? Claro, claro, claro. Es más práctico ser el villano, ¿no? Bueno, tiene un peso morbo. Es más divertido. ¿Y en la calle? ¿En qué sentido? No sé, por ahí te lanzan algún... No, no, la verdad, no. La gente se te pone faltosa. Nunca he tenido ese problema, no, no. La gente suele ser muy agradable en la calle. No he tenido algún problema especial. Solo en el Twitter, ¿no? En el Twitter son muy elegidos. ¿Por qué tenemos esa carácter? Es una carácter característica, los limeños, por lo menos, de... Cuando están escondidos, en mancha, ahí sí te tiran una piedra, ¿no? Sí. No, el anonimato no. Y son tan cobardes que utilizan pseudónimos. Sí, claro. Y tú sabes quiénes son después. Y están con el pseudónimo ahí, usan, no sé, nombres precolombinos, lo que sea. Pero los puedes enjuiciar, ¿eh? Sí, lo sé, sí, lo sé. No, 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 yo lo vi con un abogado y se podía, ¿no? Sí. Pero... Qué flojera, ¿no? Para qué, para qué, para qué. Porque a veces ponen cosas que sí, sin su... No se dan cuenta que ese es un espacio público. Yo lo vi, lo mismo con el abogado y todo esto, porque, claro, te disfrazan de Hitler, hacen barbaridades que ya los podrías enjuiciar. Son tan brutos que ponen el nombre abajo, ¿no? Entonces las podrías enjuiciar, pero bueno. Pero ya para qué. Tenemos que hacer otra pausa. Yo voy a pedir a Control que me busquen esta foto que puse en la promoción de esta entrevista. ¿La ven aquí? ¿La venla? Está en mi pantalla. Acá. Esa foto. Actualízate, hombre, eso ya. Esa foto... ¡Ay, por Dios! Es un retrato psicológico de Ana María T. Por Dios, es una foto colegial. Claro, Santa María, ¿no? Pero no pareces el bacán de la clase, pero tampoco pareces el Lorna. No era Lorna, no era Lorna. Por eso, es enigmática la foto. Vamos a hablar de... Enigmática, Dios mío. Sí, sí, claro. Vamos a regresar con esa foto después de la pausa. ¿Has hecho sentido? 8 y 27 de la mañana, continuamos conversando con Aldo Mariátegui. Nos habíamos quedado en la foto de su anuario del Colegio Santa María. Que es un colegio, pues, de niños bien, ¿no? Sí, es un buen colegio. ¿Eras un pituco, Aldo? No, había chicos de todos lados. Yo no me consideraría un pituco. ¿Cómo te decían en el cole? Jarpo. ¿Jarco? Jarpo. Ah, Jarpo por el de los hermanos... No, no, los hermanos Marx. Los hermanos Marx. Y era medio pelirrojón, ¿no? Sí, claro. ¿No existía Archie? Sí, no, no, no. No era tan como para Archie. No era tan pelirrojo, no. Pelirrojo había otro chico que era mucho más pelirrojo. ¿Estudiaste con algún personaje conocido en esa promoción? Sí, ha habido gente, mira, el doctor Tomás Borda. Ah, sí, el doctor TV. Ricardo Daso, el corredor de autos. Ajá. César Chávez Riva, el arquero. Jaime Savera, que ahora está en el Banco Mundial, tiene un puesto muy alto. Sí ha habido, se me escapa la memoria, no quiero ser ingrato, pero sí ha habido bastante gente. Hasta el Umendi, que tocó en varios grupos de rock. Entonces, ¿no tienes empacho en decir que has tenido una vida, digamos, acomodada? Sí, mi padre luchó mucho para salir adelante y nos dio una vida que sí, una buena vida. ¿A qué edad tuviste tu primer carro? Ya en... Yo heredé el volvágen de mis hermanos, ya entrando a facultad, ya estando en derecho. ¿17? No, estás loco, en facultad, en facultad. En facultad entras a los 20. Acuérdate que son dos años en letras, en la católica. Ah, en la católica son dos. Dos años. Un volvágen, normal lo más. Claro, sí, 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 lleno de multas. ¿Ah, sí? ¿No ha sido de carrazos, de deportivos? No, 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 para eso soy muy práctico, no le hago mucho caso a los carros. ¿El fútbol te interesa? Sí, pero he perdido mucho el gusto, antes me encantaba. O sea, es que la goleada del 4-0 en la eliminatoria del 97 mató mucho mi gusto por la selección. Me dio mucha cólera. ¿Hincha de qué equipo? ¿Hello? ¿Hello? ¿Lo dices con pesar? No me he convencido, ya ahora sigo el fútbol de afuera, porque en la casa está tan lamentable. Eso suena casi a novedad televisión peruana. No, he sido televisión peruana distinto que el fútbol, pero el fútbol sí, ya no lo sigo, ya. Mira que me gustó mucho y vi gente, he sido la... Bueno, tú no lo verías porque no te gustaba el fútbol, pero nosotros somos la última generación que ha habido grandes jugadores. No ha habido después relevo, ¿no? Porque lo que hay ahora no se compara. Lo que era otro fútbol, era mucho más lento, más pausado. A cubillas no lo marcaban como marcan hoy en día. Cuando no estás editorializando, ni hablando de política, ni jugando con tu hijo, ¿qué más estás haciendo? Leo mucho. No está leer. ¿Alguna cosa un poco más frívola, más intrascendente, en que dediques tu tiempo? Eso básicamente, leo, estoy tranquilo. Pero es un ratón de biblioteca. Sí, 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 sí. Mal deportista. ¿Intentaste? No, malo era jugando fútbol. Me gustaba y lo intentaba y era afanoso y tenía pique, pero no. No, muy bruto. No era bueno jugando fútbol. ¿Te hicieron bullying alguna vez? No. Nunca tuve ese problema. Que ahí lo especulan y lo ponen siempre. Sí, claro. Claro, claro. No. Tratan de explicar tu conducta, ¿no? No, no sé, no. Nunca tuve esos problemas en el colegio. Aparte siempre he tenido la lengua muy aguda, entonces sabía defenderme. Y tenía un tamaño más o menos regular. Trabajabas a la chiquilla, al adversario. Sí. Pero no, nunca tuve ningún problema. La verdad, tengo muy vibrato recuerdo el colegio. Una promoción muy simpática. ¿Es cierto que la marca Aldo Mariátegui había opacado la marca Correo, como ha dicho Hildebrandt? No, Hildebrandt ha escrito un montón de tonterías. Ha inventado una historia, no sé qué habrá tomado ese día. Y escribió lo primero que le salió a la cabeza. Todo lo que ha escrito. Pero sí es verdad que el periódico tenía tu sello, tenía tu impronta. Sí, suele pasar con... La prensa tenía la impronta de Beltrán, me imagino. Luis Miro Quesada tenía la impronta de Comercio. Dornelas en... ...en Espreso, no sé. Se nota, ¿no? Pero eso puede ser bueno, ¿no? Sí, Pedro J. Ramírez en El Mundo. La primera, Leva, ¿no? Y Birner, ¿no? Entonces sacas a Leva, no y Birner, la primera que queda. Sí, hay periodistas que marcan él. Pero en todo caso, no hubo ni problemas de venta, ni problemas editoriales. No, 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 vendíamos los... No quiero hablar de ese tema, ya lo comentamos, lo dije Mónica Ultima, pero no, no, no hubo un problema de venta. ¿Te pone de mal humor el tema? No, pero ya... Uno no debe escupir en la fuente donde ha bebido, ¿no? Ya pasó. Pero no, no hubo un problema de venta, no. Eso fue una mentira tremenda, para nada. Ni de caída de publicidad, ni eso son... ¿Entre los tabloides serios estabas peleando la punta? Sí, claro, con Perú 21 éramos los que llevábamos el tema del tabloides serios, sí. O sea, le ganaban a la República. Largo. ¿Largo? Largo. ¿Cuán largo? Casi el doble. Sí, sí, le ganamos largo. ¿Y qué significa esto? ¿Que hay más gente de derecha en Lima que gente de izquierda? Posiblemente, sí. ¿Será, no? ¿Será? Porque las posiciones son bastante claras. Los que compran periódicos, sí, sí, sí. Sí, creo que sí, porque si sumas uno con otro... ¿Y le ganaban al comercio? El comercio... No sé cuánto vende exactamente diario porque tienen el sistema de suscripciones. Entonces, claro, por esa parte no... Pero en las... Ahora, el comercio es muy fuerte fin de semana. Fin de semana es imbatible. Mira, día de semana no lo sé porque tienes la venta de la calle y las suscripciones, pero fin de semana se venden largo, venden mucho. Mucho más. Es que el problema... No hay problema, la virtud de los diarios sábanas, tipo el comercio, se ve en el New York Times, son periódicos que venden muy fuerte el fin de semana, ¿no? El sábana. El tabloide vende más el día de semana porque es muy cómodo. Un día X, un día martes. ¿Cómo estaban con el comercio? A ver, para tener una idea, aprox. Parejos, por ahí vamos a ver. ¿Parches? Sí. Bueno, eso es un montón. Lo que pasa es que el comercio es otro... Pero te insisto, no sé cuánto vendía por el lado de suscripciones. O sea, yo tenía los informes de Kiosko. Sé que tienen un departamento de suscripciones muy agresivo y mucha gente está suscrita. Entonces, deben tener un tiraje mucho más alto del que uno veía solamente en los números. ¿Qué es lo que más extrañas de estar en el diario? Toda la adrenalina. Tú también lo has hecho redacción, es bonito. No, claro. Es otra cosa. Es bien bonito, es otra cosa. La prensa escrita es otra cosa. Sí, no, la tienda es distinto. No se parece a esto. No, 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 no. Es muy caliente, ¿no? Esto es más frío. La prensa es muy bonito. Los cierres de edición y la locura, los gritos. Claro, los gritos, se cayó el esto, el llamador desesperado. Te están llamando a taller. Es bonito. Llega la noticia, levántate la página. Tiene adrenalina. Muy bonito. Y, ¿cambiarías televisión por prensa escrita del todo? No, cada uno tiene su belleza. Cada uno tiene su belleza. Lo que pasa es que, claro, si te originas en redacción... Supongo que ya te han intentado jalar de algún lado, ¿no? Sí, he tenido algunas ofertas. Estoy viendo las cosas muy tranquilo, ¿no? Estoy tomando algunos días. ¿Qué tienes, un mes fuera? Un poco más, ¿no? Salí el 15 de diciembre, salí. ¿Un mes justo? Sí. ¿El 15 de diciembre? Diciembre, claro. ¿Tanto rato sería? Sí, sí, sí. Salí el 15 de diciembre. Aproveché para dar un buen viaje. Regresé. Estuviste en España. Te encanta España, ¿no? Me vinculé mucho por esto. Llegué a estudiar allá y tengo muchos amigos. Muy vinculado ahí. Es un país lindo. Me da pena que esté tan golpeado. Sí, lo está. Ah, sí, sí, sí. ¿Te han dicho que gruñes un poco cuando hablas? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y eso es un tic o te sale así natural? Lo estoy tratando de domar, pero es difícil. Te sale natural. ¿O es porque eres cascarrabias permanentemente? Sí, soy renegón. Y entonces te sale este... ¿Cómo se ríe la vaquilla? Ya me conoce. Esta especie de rugido de vez en cuando, ¿no? Sí, soy un poquito cascarrabio. Que debe amedrentar a los entrevistados, supongo. Ya me conocen. ¿No? Sí, pero sí, 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 soy renegón. ¿Cuándo te costó pasar el vidrio de la tele? Que es algo misterioso. La primera semana fue horrible. ¿Sí? Ya lo he visto. A cuatro y media se vuelve a reír acá. ¿Por qué fue horrible? A ver. Porque primero me moría el sueño. Entonces tienes como una niebla en la cabeza. No piensas, ¿no? Estás así como... Cuéntamelo a mí. Claro, como tonto. Entonces no te vienen las ideas. Estás adormilado y cansado y... Comatoso. Y intimida mucho mirar a la cámara, ¿no? Al comienzo. Conversar es fácil, pero al comienzo tú sentarte... Te cuesta mirar a la cámara. Estás pensando que hay millones de personas. Bueno... Pero yo nunca estoy pensando en eso. ¿No? No, más bien pienso que es absurdo. Es como hablarle a una licuadora, ¿no? Es hablar con un aparato. Yo no lo veo tan impersonal. Porque siento que hay mucha gente de todo tipo mirándote al otro lado y que está muy atenta. Si pensara eso tendría ataques de pánico. Nunca lo he pensado. Es que yo lo tuve la primera semana. Por eso me costó pasar el vidrio. Pero sí, gracias a Dios lo pasé. Porque hay gente muy capaz y muy simpática que no lo pasa. A la hora que he trabajado en televisión me da cuenta. Hay grandes periodistas que pasados a la televisión han fracasado estrepitosamente. Estrepitosamente. En cambio, hay gente que dice que ni Hitler o Haya hubieran funcionado en televisión. Y De Gaulle funcionaba magníficamente. Hay mucha gente que me dice que Haya la Torre no hubiera funcionado en la época de la televisión. Y hay gente que te dicen que ni Hitler ni Mussolini se les hubiera visto muy bien. En cambio, Reagan no era un orador de plaza, pero un orador de televisión extraordinario. Es otro mundo. ¿Y Humala? Humala transmite. Tramite tanto en la televisión como en la plaza. Conecta con su grupo. Con la gente que lo sigue. Inteligencia emocional. Tiene. ¿Qué te molesta de la televisión? ¿Qué te molesta de ser parte de este mundo que puede ser apasionante o...? La pérdida de privacidad. Es abrumadora. Sales a la calle y te sientes muy observado. Ya te ha tocado un ampay, ¿no? No, a mí nunca me lo apoyó con nadie. ¿Qué llamas ampay? No sé, pues que te graben saliendo con alguien. No, no tenía ninguna de esas cosas. No, lo que pasa es que recordé que Magali te pidió disculpas por algo, pero no me acuerdo por qué. Cometió un error tremendo porque dijo que yo estaba con una persona en la playa y yo estaba acá en Lima sentado viendo tele. ¿Con Jessica Tapia? Sí, me dijo que yo estaba en Cancún y yo estaba sentado y dije, Cancún, si mi sofá se llama Cancún. Pero en todo caso... Se disculpó al día siguiente. Te atribuyen unos romances nada desdeñables, ¿no? Hombre, es muy bueno. Te han inventado romances con Sofía Franco, con Jessica Tapia... Lamentablemente son falsos, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente no. Lo lamentas. No ha sido realidad, ¿qué te puedo decir? No te ligó. No, no lo intenté. No lo intenté, no. Bueno, pero da la impresión de que tu tipo de mujeres es distinta, ¿no? Si has estado con Beatriz Bosa, Beatriz Bosa y Sofía Franco son mujeres totalmente distintas. No, no, pero como te digo, no lo intenté con ninguna de ellas. Siempre he sido muy profesional en el trabajo, ¿no? ¿Y te molesta un poco que la televisión se pacharaquee de vez en cuando? He visto en YouTube una imagen en la cual te mandan unas guachiturras, unas culisueltas a bailarte. Me tuve que acostumbrar, sí. Al comienzo no me hacía ninguna gracia. ¿Pero se te veía realmente incómodo? Sí, sí, no, no, no. No me gustaba mucho, no. No, no, no. Pero bueno, ya pues tuve que aceptarlo. ¿Y sientes que la tele peruana es pacharaca? Yo creo que es una tendencia universal. Vas a España y prendes Telecinco y es peor. Sí, claro. Es peor. Lo cual no es un buen consuelo tampoco, ¿eh? No, no, pero yo creo que es un fenómeno en todos lados. La tele está un poco yendo hacia eso. Es masiva, pues. No puede, no, lo masivo viene muy de la mano con eso. No sé si es mal o bueno, es un fenómeno. ¿Y es culpa nuestra o no? Es que también si te pones a hacer una televisión elitista, no te ve nadie, ¿no? Ese es complicado. Sí, bueno. Tampoco no seamos tan... No expresemos a los demás, ¿no? No seamos tan elitistas, la torre de marfil. No es el mundo. Y sin embargo, has hecho críticas feroces contra algunos productos culturales. Estoy pensando en la teta asustada a la que destruiste. No me gustó, pero, a ver, tenía derecho a decir que no me gustaba. No me gustó. Lo gracioso es que coincidí en Hildebrand 100%. Cuando leí la columna de Hildebrand en el siguiente dije, mire, este piensa igual que yo alguna vez que es raro. Claro, me parecía él de haber pensado lo mismo, de haber estado asustado. Pero, ¿qué está pasando que piensa igual que Mariatti? Sí, pero los dos coincidimos. No nos gustó la película. Pero, a ver, tú decías cosas como, en Alemania los turistas van a decir no hay que ir a Perú porque ahí le producen papas a la gente. No, no, no. Dije que la película me pareció lenta. Me pareció que se caricaturizaba mucho a la gente que salía ahí. Y que luego... No, pues la papa me pareció emocionante, ¿no? Bueno, es un símbolo, ¿no? Sí, es un símbolo, pero sí también deja... Hombre, tú eres un alemán y te sientas y ves, oye, mira, se meten papas. Entonces, no... No, muy, muy... Recién bajado del árbol, ¿no? Pero no fue mi crítica principal. No me gustó la película, simplemente. Perfectamente legítimo. Pero en algún momento dijiste, van a pensar que somos un país salvaje casi africano, con lo cual ya... Pobre África. Algunas están en África. Sí, sí, están. Pero... Un país casi africano. Hombre, también escribes un poquito de burla, ¿no? O sea, también provocas, pues metes un poco de chicha para que... Adrede. Adrede, pues pintas un poco la columna. Si no, serías muy plano. Es bonito generar polémica. Entonces, es un riesgo calculado. No es que se te chispoteó. No, a veces lo pones para generar polémica. Dices, oye, mira, si no, serías, pues, un boletín, ¿no? La idea no es escribir un boletín. La famosa portada de Susana con el puño en alto, comparada con Abimael. Se victimizó tremendamente. Se victimizó tremendamente. Yo lo que puse fue varios líderes de izquierda para probar que era una líder de izquierda radical. Y Abimael era un líder de izquierda radical y lo puse al lado. No la llamé terrorista. La pusiste al lado de Evo, de Chávez, de Abimael y al otro no lo reconozco. Bueno, entonces, lo que quise demostrar es que seguía teniendo su corazoncito zurdo radical. Pero no dije que era terrorista. Ahora, ella hábilmente, porque para algo es política, salió y dijo, me ha dicho terrorista, qué malo es. Ay, lloro y ya, pues, yo soy el malo. Pero no le dije terrorista. ¿Tú crees que eso ha sido una estrategia consciente, la de victimizarse? Claro, pero es de todos los políticos peruanos, tú lo ves. En general, la victimización es un recurso que se utiliza en el país muchísimo. Entonces, hacen los dolidos, los llorones. Son como esos jugadores de fútbol que se revuelcan, apenas no han tocado y se agarran la pierna y lloran. Eso es muy de político peruano. Pero funciona, ¿no? Bastante. Ahí funcionó. A la gente le agarras el corazoncito. Yo quedé como el malo y que le había dicho terrorista, no le había dicho terrorista. Pero bueno. Habías titulado Saludo Marxista. Claro. Susana Villarán imita a Abimael Guzmán, Fidel Castro, Hugo Chávez. Claro, o sea, dije que estaba ahí. Y es un líder marxista, nos guste o no, Guzmán, ¿no? Más consecuente que otros porque se fue a la lucha armada. O sea, siguió el catequismo de ellos, ¿no? Sí, claro. Tenemos que hacer una nueva pausa. Nos quedan unos minutos más para terminar. Ya volvemos. 8 y 48. Seguimos conversando con Aldo Mariategui. Aldo, ¿cuál de todas las chapas que pesan sobre Susana Villarán es de tu autoría? No, casi todas las encontraba en internet, ¿eh? No se me viene a la cabeza. Villaragán, Lady Vaga. Son de internet casi todas. ¿Ninguna fue tuya? No, ahí en los tuites se encuentran esas maldades. No, no, no. Ninguna fue mi. Pero son ingeniosos. Tú solo las recoges. Es que eran muy ingeniosas. Algunas eran Lady Vaga, fue linda, ¿no? Justo vino el concierto de Lady Gaga. ¿Pero tú crees que ella pagó? Los dos primeros años, sí. Los dos primeros años y no se dio cuenta, ¿no? Y por eso se le ha venido el tren. ¿Pero cómo no puede darse cuenta? Ese es su problema, que no se dio cuenta. Si no, no estaría en esta tesitura, ¿no? ¿Tú te imaginas que alguien hubiera intentado recogar? Si tú no trabajas, te das cuenta que no estás trabajando. ¿Cómo que no se da cuenta? Pero no, lo que pasa, a ver, ¿ella qué se dedicó? Los primeros meses a hacer polvo a Castañeda, ¿no es cierto? Apoyar la candidatura a Toledo bajándose a Castañeda. Porque hizo un montón de política los primeros cuatro o cinco meses durante la campaña. Se metió en la campaña presidencial. Muchísimo. Eso está documentado. Luego vino el tema este que quiso crear al hombre nuevo, ¿no? Todas estas ideas de que quiero crear ciudadanía, quiero cambiar a la gente, quiero esto. No sé cuál tema de obras. ¿Te acuerdas que hablaban? Donde despreciaban al cemento. Dicen, un alcalde no viene solamente a sembrar cemento, viene a institucionalizar, a cambiar al ciudadano. ¿Te acuerdas? Eso es muy marxista, ¿no? De crear el hombre nuevo. Pero ese fue su primer año, su inocular, lo políticamente correcto. No es muy difícil una ciudadana de millones de habitantes. ¿Y el segundo? Un idealista. ¿Ah? ¿Y el segundo? ¿Ya trabajó? Segundo. Segundo ya se empezó a asustar, ya empezó a moverse, ¿no? Porque ya se... Pero no creo que se dio cuenta de lo que se le venía, ¿no? Entonces ya la gente, ya se hizo la imagen que no estaba haciendo las cosas. Tuvo el desastre, la herradura. Eso fue... ¿Fue portada de correo? Bueno, de cualquier lugar del mundo, ¿ah? A ver en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, eso sería portada. Que el alcalde de Nueva York, a ver que haga una playa y se salga del mar, sería, pues, la portada del New York Times, ¿no? Pero piña también, ¿no? Era previsible. El mar se lleva a la arena si no hay un espigón. Eso era previsible. Ahí fue un error tontísimo. Lucha Coculiza dijo acá que, en realidad, es un problema también de mala suerte, porque se sale el río, se sale el mar, ya son imponderables, ¿no? Bueno, a mí me dijo una vez una viejita, ¡ay! Es que se metió con Cristo. Eso me decía una viejita. Pero tú también crees eso. Atribuyéndole... No, te digo. Esa es la teoría filipata. Te estoy dando un chiste muy gracioso, porque me dio mucha gracia cuando la señora, yo le digo, ¿por qué le iba tan mal a esta? Es que se metió con Cristo, me dijo. Como hay en la torre, con el corazón de Jesús. Por eso nunca se... Bueno. La maldición. Claro, a ella, ¿te acuerdas que se desmonta, baja el corazón de Jesús a la entronización? Sí, claro. Y claro, entonces siempre la gente mayor decía que ella no ha llegado presidente. Por eso. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Eres católico? No, practicante no. ¿Cuál es tu religión? La mía. ¿La tuya? La mía, sí. ¿Qué preconiza tu religión? Nada, tener valores, no se le daño a los demás, tratar de hacer el bien. ¿Tratas? Sí, a mi manera. ¿Lo logras a veces? A mi manera. Tienes que tratar más, creo. Sí, sí, sí. Tengo que mejorar más. Pero no vas a misa, no... No, no, no. ¿Te casaste por iglesia? No. Tampoco. No, no, no. ¿Por qué? Civil. Porque no... Ni yo ni ella somos religiosos. Pero la boda religiosa pues tiene esta cosa teatral, fastuosa. Ya me casi es mayor, ya no estaba para el ramo de... Ah, no, no, no hubo nada de ritual. No, no, no. Fue matrimonio civil. Pero ¿qué tiene que ver que hayas estado... O sea, que te casas a los 40 y algo? Sí. ¿Y? Tan, 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 a los 40 y tantos ya no, hombre, ¿no? No. No. No, no tienes un momento, ¿no? Claro, pues. Ah, mira, yo no sabía que eso era una cuestión de edades. Bueno, para mí sí, ¿no? Y no, y también porque no soy religioso, no... No, no, no soy una persona religiosa. Pero casarte con un alcalde o un juez no tiene glamour, pues, ¿no? No es fashion. No me interesó. Fashion, no facho. Sí, pues no me interesó. O sea, tú te vas a casar con tan, 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 tan. No, yo no voy a casar, pues no. Aunque no sea. En fin. Ah, mira, ya, confesaste que... Además, si tú vas a probar el matrimonio gay, pues toca esperar que tú llegues al poder. Entonces nunca te vas a casar. Entonces nunca vas a casar. Tú eres como un amigo panameño que un día le digo, ¿cuándo te casas? Después de julio. Y al poco rato se apareció su sobrino que tenía dos años y se llamaba Julio. Claro, porque fue en julio. Vamos a la última pausa, ya regresamos. Nos quedan dos minutitos. Quiero aprovechar para preguntarte, Aldo, si Vargas Llosa te ha decepcionado. Si su apoyo a Humala ha hecho que se te caiga del pedestal. Nunca lo tuve un pedestal y me parece que no fue coherente. Yo le puse una columna. Está bien, apoyo Humala, pero trae tus ahorros acá. Trae tus bienes acá. Y ven a vivir acá. Entonces, si es un chavista, mámatelo igual que el resto. Pero es muy fácil estar en España y decir, voten por Humala, que en ese momento había el miedo de que sea un presidente radical. Y luego, bueno, me equivoqué, ¿no? Y estoy acá en España y ustedes, pues, bailen la conga solos, ¿no? O sea, es muy cómodo ser consejero desde Balcón. Entonces, si él hubiera vivido acá y él hubiera sido el garante de la democracia como acá, sí me hubiera parecido coherente. Si él no es derrotado, veremos de nuevo a sus mentores en las protestas de Conga y en Cajamarca. Bueno, ya están, ¿no? Igual va a haber. Eso, claro que los ha distraído, ¿no? La izquierda ahora está con todas sus antenas en el tema de Lima y más el verano, que estacionalmente no es una época de protestas por las lluvias, ¿no? Estas cosas. Está tranquila ese tipo de conflictos, ¿no? Sí se van a reavivar de todas maneras. Y posiblemente se reviven con un poquito más de furia, ¿no? ¿Te parece guapa Marisa Glávez? Sí, simpática, es guapa. Es muy guapa, ¿no? Sí, sí, sí. Con ella no te has ensañado mucho. Le tomo el pelo porque tiene un poquito el complejo de Santa Rosa. Le dice es bonita y se arrancan las pestañas. Entonces, por fastidiar le pongo la guapa, yo sé que eso la pone. ¿No le gusta que le digan guapa? No. No, no, no sé. A veces que le hemos puesto, dice que eso es machista, que es sexista. Pero se arregla cada vez mejor, ¿ah? Sí, el otro día estuvo ayer muy guapa. Está empezando a quitarse ese look de Centro Federado de Universidad. Y está, no, utilizando un look mejor, ¿no? Aldo, ha sido un gusto tenerte en el programa. Un gusto ha sido mío. Gracias por haber venido. Antes de irnos, quiero recomendar la última edición de Etiqueta Negra que tienen en la portada a la protagonista de la semana, la alcaldesa de la semana y el mes. Yo me abundo, es una buena revista. Es una muy buena revista. Es una estupenda revista. Es un producto que cuando vienen los extranjeros, les llama, todos te dicen que es buena una revista. Y el perfil de la alcaldesa se pregunta, ¿es la honradez una forma de ser impopular? El autor es Diego Salazar, estupendo cronista que ha seguido a Susana durante varias semanas y ha construido un poco cuál es su rutina del día a día que me imagino no será nada envidiable. Nosotros nos vamos hasta mañana. Son las 9 y un minuto y los dejamos con para ellas. Chao.